Nuestro invitado es un periodista colombiano nacido en el municipio de Paipa, Boyacá. Un hombre con una interesante trayectoria en el periodismo tanto en Colombia como en Estados Unidos. Gilberto Alvarado, creador y director de la RPO, Radio Pública de Orlando. ¿Cómo estás Gilberto? Hola Cici, de verdad gracias por invitarme a este extraordinario estudio. No sabía que en Orlando había algo tan extraordinario, un programa de entrevistas. De verdad que me fascina. Cuando me llamaste estuve complacido de venir. Y bueno, para que soy bueno, gracias por venir en cuenta a los periodistas y gracias por el trabajo que haces tú también. Es un espacio para resaltar el talento de los hispanoparlantes en el mundo y que nos tomemos un buen café. Ah, un poquito, claro que sí. Comencemos brindando con este café. Café colombiano, ¿no? Café colombiano. Con galletitas, pastachos, qué es. Gracias por ser una excelente aficionada. A ver Gilberto, yo quiero, yo estaba leyendo un poco de ti y veo que un joven de 10 años, de Paipa, Boyacá, se ha dado el camino en el periodismo. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, todo es un proceso, ¿verdad? Yo era un muchacho que en la escuela no jugaba deporte, me lo pasaba leyendo, leyendo, leyendo de todo. Pero me fascinaba ver una cámara, ver un periódico, leerlo los domingos. Creo que estuve siempre como ligado a esa parte de los libros y de la lectura. Y pues sabía que algún día estaría en eso, no sabía cómo. Y pues la verdad que se dio muchas cosas, estar en un pequeño periódico, en primero bachillerato, luego en quinto y sexto bachillerato, hacer comedia con noticieros, cosas chistosas. Pero realmente cuando me puse a estudiar Administración de Empresas, porque una amiga me dijo que me presentara, me presenté y pasé, no tenía claro qué hacer, entonces en el segundo semestre un profesor de Sociología dijo, mire, los que van a triunfar en Administración de Empresas es la gente que hace negocios, que en la escuela llevaban, no sé, un balón y lo vendían por otro, o hacían esas cosas y siempre tenían dinero. Pero yo nunca hice eso, entonces yo dije, ya no soy y me fui a Bogotá de Tunja, me fui a Bogotá a estudiar periodismo y la verdad fue la mejor decisión que pude haber hecho con esto. Es un cambio bastante grande. ¿Cómo fue ese cambio de la Administración? Porque todo el mundo tiene la expectativa de que el administrador va a ganar muy buen dinero, pasar a ser periodista, un joven que llega de Paipa, Boyacá, a Bogotá. ¿Cómo fue esa transición? Yo pienso que fue el hecho de saber que no me sentía como en el lugar que quería. Estaba estudiando en la noche donde todos los que iban a trabajar en la mañana en juzgados, en oficinas, y hablaban con mucha propiedad sobre los temas, y además sobre matemáticas. Yo no era tan bueno en matemáticas, me encantaba la filosofía, la literatura, en fin, leer muchos libros. Entonces, de alguna forma, como que estaba buscando un espacio, lo importante era hacer algo, y esa es una recomendación que yo creo que es buena tenerla en cuenta. Yo, hasta que no encuentre mi camino, no voy a empezar. No, créeme que empezando a hacer algo, uno encuentra el camino. Entonces fue como una transición, y lo veo bien. Sé que al final del camino debí haber aprendido más de Administración, porque hoy las cosas que he aprendido a través de la vida, de ahorrar, de invertir, de saber de eso, las debí haber sabido antes, pero nunca es tarde. Así que el periodismo hoy es mi vida, es mi legado, pero necesitamos, así como se es un buen padre, o se es un buen hermano, un buen vecino, un buen trabajador, pues saber finanzas personales y cosas que hacen posible que el talento, pues sea mucho más productivo a nivel familiar, a nivel social en general. En Colombia, trabajando con el RCN, un periodista de debates fuertes, yo sé que sí, ese transición de Colombia a Estados Unidos, cuéntanos, ¿cómo fue ese paso para llegar a California? Pues está asignado por lo que muchas cosas motivan nuestras decisiones, y es el amor. La verdad que yo salía de una separación, y tenía dos hijos, y estaba trabajando en el RCN, como director de Nocturna RCN, había trabajado varios años como editor político, y había también hecho algo en televisión sobre debates del mundo, y en Colmundo inicié mi parte después de terminar la universidad. Entonces, toda esa transición, que palabra es la moneta, que empezamos a usar, que a la larga es un devenir, un caminar, pues hizo que empezáramos a usar la internet a finales del 2000, 2001, y en esas pequeñas redes sociales que había, pues conocí a alguien de California, una paisa de Medellín, que era ingeniería de sistemas, profesora de una universidad pequeña, y pues nos conectamos, y yo tenía la idea de venir a Estados Unidos a aprender el inglés, a hacer algo diferente, y pues sucedió un empate bien interesante con esta persona, y pues me fui a trabajar en un noticiero de televisión americano en Los Ángeles, y ahí estuvimos un buen tiempo, y fue, de alguna manera, la puerta de llegada a este país, que lo he agradecido siempre, y me parece que ha sido una gran decisión. Alberto, ¿usted es el inglés? Bueno, sí, yo aprendí el inglés, llegué a California, fui a una escuela de inglés, y me acuerdo que la profesora nos decía, hombre, escuchen una emisora americana, que es la NPA, National Public Radio, en ese día, en ese entonces no tenía ni idea qué era, y hablan un inglés muy rápido, pero es muy bueno, porque es americano, entre las 7 de la mañana y 7 de la noche, y después entran, son personajes de BBC de Londres, o sea, periodistas del otro lado del mundo. Entonces, ahí ustedes pueden acostumbrar el oído. Yo, la primera vez yo decía, yo no entiendo ni una jota, y entonces no me gustó mucho, pero lo seguí como manteniendo, y eso fue lo que, con el paso de los años, me decepcioné un poco del periodismo de acá, de Hispano, en los Estados Unidos, muy comercial, muy de public reportajes y demás, y me retiré en el 2006 de esa noticia de televisión, y me retiré un poquito como renegando de, hasta que me llevaban de recene de televisión, fui corresponsal, pero también no me gustaba que me pidieran solo noticias de baranda, y sangre y sangre, hasta que conocí la misma emisora que me van a recomendar en el año 2003, 4, la conocí aquí en Orlando, Florida, y empecé a entender que había un periodismo público, un periodismo que no es del gobierno, que no es de la empresa privada, ni tampoco son radios comunitarias, sino es un periodismo de verdad, tiene los mejores entrevistadores, ganan muy bien, y son 900 emisoras que hay en el país, y en donaciones de los oyentes y de las empresas, que después les devuelven en los impuestos, al año más o menos se hace 50 millones de dólares. ¿Por qué si el periodismo público, que es un periodismo digamos neutral, que nos permite pues a todos enterarnos digamos un poco más de la realidad de las cosas, ¿por qué no funciona en Colombia, en Latinoamérica? Yo creo que es que no se conoce, porque el periodismo, dicen en México que todo lo que funciona en Estados Unidos funciona en México, y que quizás lo que funciona en México, como el cine y los programas, funciona en otros países. La verdad, mucha gente ha venido desde hace 50 años, que empezó este servicio de información pública, la MPA, que además en televisión hay la PBS, que es el canal público de televisión, donde han salido programas como Plaza Sésamo, como todos sus programas de cocina y de arreglar casas, que después los canales privados los supieron explotar, y han hecho grandes programas de ello. Entonces, desde los comienzos de los 70 existen, y pues la gente se fue más por las marcas, por Fox, por ABC, y eso lo replicaron con Univision, con Telemundo, y en nuestros países, pues imagínate, las grandes marcas, generalmente hay una marca de gaseosas de un lado, gaseosas del otro, y los que lo apoyan pues tienen su visión, y coincide generalmente con uno de los partidos políticos, el que está en el gobierno o el que está en la oposición, y eso se volvió algo como de ley. Entonces los medios o están a favor o en contra de uno, y la prensa que debe estar en el medio, por eso se llama medio comunicación, no es una extrema comunicación, que es el valor que tiene la MPA, y que la radio pública lo tomó hace dos años y medio, y estamos en eso, es que yo me reencontré con el periódico que realmente del que me he sido convencido desde muy pequeño, y ya en la parte estudiantil, y en la parte de la práctica siempre pensé que era eso, que nosotros el compromiso como periodistas es el de informar, nos gusta o no nos gusta lo que informamos, porque así ganamos respeto, no solamente de una tendencia o la otra, o desde el centro, sino de todo el que está pendiente de saber qué hacen sus autoridades con el dinero que todos los días la gente pone de su bolsillo, nosotros no estamos para depender de... Entonces, este modelo creo que lo empezamos para impulsar en los 22 países donde se habla español, más Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Estados Unidos, y la creciente comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, por más de, no sé, 50 millones de hispanos. Entonces, el espectro es grandísimo, y es la realidad que hoy, más que nunca, necesitamos un periodismo de verdad, y está llamado a ser el periodismo público. Gilberto, un hombre como usted, que tiene tan claro el concepto del periodismo público, se decide a crear la Radio Pública de Orlando, en español, para españoles orlantes. ¿Eso fue un reto que usted mismo se puso, o una necesidad que usted sintió? Yo creo que se dan como las dos cosas, porque la necesidad de saber que, o sea, no nos podemos quedar con el periodismo que hay. Yo había renegado un poco de eso, y yo decía, pues, ¿qué puedo hacer? Pero recuerdo que cuando yo renuncié a la televisión en California, el director me dijo, es que usted lleva aquí varios años, y es el único periodista que no nos hace público reportaje. Yo le dije, es que eso no es ético, y él me dijo, ¿y qué es eso en este país? ¿Con qué se come esa palabra? Entonces yo le dije, bueno, un periodista está respondiendo por un encargo que la sociedad le hace. Entonces él me dijo, mira, de todas maneras, a donde vaya va a ser igual. Y le dije, bueno, le tomé mi carnet y lo devolví. A los pocos días me llamaron y me dijeron, vea, le vamos a hacer un ajuste en el sueldo, le vamos a hacer un programa, pero va a hacer lo que nosotros decimos que no. Y entonces yo dije, ese vacío en algún lugar tiene que llenarse con un periodismo del que yo creo. Entonces yo dije, si yo hablo español, y yo utilizo el inglés para entender lo que hace, pues yo voy a ponerme a escuchar esa emisora que me llama tanto la atención. Y empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar, hasta que mejore también mi inglés un poco. Y entendí ese tipo de periodismo, donde no es para elogiar ni para criticar, sino es para informar lo que está pasando. Y entendí que las mejores voces, la gente, ¿por qué dura tantos años en ese MPR? 900 emisoras en todo el país. Es porque la gente es reconocida y tiene credibilidad, que es el único activo que tenemos nosotros. Los periodistas ni somos opinadores, ni defensores, ni somos chistosos, ni somos figura de nada, ni de nadie, no representamos a nadie. Nos pague la sociedad porque hagamos el oficio de informar. Informar lo que sucede. Y alguien decía hace algunos años, en un periódico de Inglaterra, en la bandera, en la parte superior, el periódico The Garden decía, la información es sagrada, pero la opinión es libre. Y así tiene que ser. Los periodistas informamos, los columnistas, especialistas, profesores que saben de lo que están hablando, son los que opinan. Voy a leer una frase que le he escuchado a usted en varias ocasiones. Dice, trabajar en los medios es estar en el medio. Es tan nefasto un periodista de derecha como uno de izquierda, así como uno de centro democrático. Conversamos de esta frase. Que es lo real. Y aquí en Estados Unidos lo vemos. Un periodista demócrata o republicano o libertario, pues es un adefesio, digo yo, porque el periodista es para que me informe lo que pasa, no lo que le pagan esos partidos o esos empresarios o esos gobiernos para que informe. Por eso es que aquí Fox es republicano, Univision y Telemundo es de los demócratas. Y así, entonces la gente dice, bueno, ¿dónde encuentro un medio donde a mí me informe las cosas como son? La NPR en inglés. Es el primer país que creó este sistema. Canadá también tiene algo similar, solo que también ellos pueden hacer algún tipo de anuncios como si fueran radios privadas. Entonces, digamos, en esencia, la NPR solamente recibe donaciones, no recibe nada de los gobiernos para no comprometerse. Entonces la gente, los inversionistas, una grande empresa como Disney o las telefónicas dan donaciones porque se los devuelven los impuestos. Y además, el hecho de mencionarlos como el siguiente espacio, ustedes, gracias a Disney, ponen el eslogan y la página web, pues es simplemente algo que es para dar a conocer que ellos apoyan el medio. Y en la RPO esperamos en cinco años tener al menos una emisora física en cada uno de los 22 países donde se habla español y que la gente pueda donar para que escuchen un periodismo de verdad y que esas donaciones se las reconozcan en los impuestos. No recibe contratos de los gobiernos ni de las empresas que a ti te dicen qué decir y no qué decir. Es algo revolucionario, pero así ha tenido que ser desde siempre. Pero bueno, nunca está. Usted es un hombre revolucionario y eso nos hace sentir como tranquilos y más cuando uno escucha la frase los periodistas de hoy dejaron de cubrir para encubrir. Sí, lamentablemente. Y eso se lo enseñaba yo a mis alumnos de periodismo hace unos años en Colombia donde yo les decía vayan, vayan a usted, a las fuentes reales, dense a conocer como estudiantes que están cubriendo y yo les dije vayan a cubrir el Congreso, vayan a cubrir a las fuentes reales. Y con el paso de los años descubrí que una estudiante a la que yo le había recomendado esto estaba vinculada con una persona que había sido encarcelada por tener nexos con malos manejos y era una persona sentimentamente unida a esa persona. Y yo le decía mira, qué curioso, pero cuando yo les daba clase les decía vayan a cubrir los medios, no a encubrir a los funcionarios. Entonces, tiene validez hoy y siempre. Bueno, usted nos hace sentir que su labor como docente ha sido una cosa que ha disfrutado bastante en la vida. Cuando usted trabaja con los niños en la RTO es un trabajo también de enseñanza para ellos. Sí, y fíjate, Cristi, que ha sido algo que hemos ido encontrando en el camino y es la parte más importante de la comunicación es escuchar. Tú estás haciendo un gran ejemplo al escuchar lo que yo te estoy diciendo y con base en lo que yo te digo tú me preguntas. Ese, digamos, esquema de la entrevista donde yo no soy el protagonista, donde yo no te demuestro que yo sé y te dejo no hablar es lo que hemos implementado en la RTO. Y cuando empezamos a encontrar que los chicos podían jugar también ese papel de escuchar y ser escuchados creamos hace dos años largos el programa Exploradores RPO y en ese programa los chicos escuchan y son escuchados. Nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo. Y además de eso hablan de los deportes, hablan del bullying, hablan también de los valores de sus comunidades y por qué se sienten orgullosos y es un ejemplo de que sí es posible y así como se habla con los chicos se puede hablar con los grandes sobre astronomía, sobre deporte, sobre cualquier cosa porque los periodistas tenemos la virtud cuando lo entendemos así que nosotros no somos inclinados a ningún lado sino que somos prenda de garantía que por ejemplo en los en las entrevistas del informativo que se hace en la mañana tenemos a alguien republicano a alguien demócrata a alguien liberal a alguien conservador a alguien de izquierda a derecha y somos plena garantía de que puedan hablar en un lugar neutro que es lo que se necesita. Un gobierno es un gobierno y tiene oposición pues qué bueno tener a dos que hablen con la mayor absoluta libertad digamos y que nosotros no seamos dos contra uno porque yo soy amigo del gobierno o dos contra uno porque yo soy oposición eso no es periodismo o eso es periodismo militante lo cual lamentablemente fue un legado de nuestro escritor Learacataca que fundó el periodismo militante lo cual ha sido nefasto para el periodismo en Iberoamérica ojalá eso se acabe y no se tengan periodistas de izquierda periodistas de derecha sino periodistas de verdad. Gracias por citar ese Gilberto no, gracias soy yo la que tengo que decir porque si este programa quiere resaltar la labor de los hispanoparlantes en el mundo es grato para nosotros encontrar gente que tenga parte desde los principios éticos y haya llegado a lo que ha llegado la radio pública de Orlando realmente es ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer y yo por último quiero pedirte que le dejes algo a los inmigrantes algo que quieras decir un mensaje para los inmigrantes Sí los inmigrantes somos personas que tomamos la decisión de venir o voluntariamente o forzados por las circunstancias no escogemos otro país los que venimos a este país es por alguna razón y es que este país que es un país de trabajadores un país de normas debemos ser respetuosos con las normas decían los abuelos a donde vayas haz lo que vienes es decir que aquí pero es que en mi pueblo yo hace una fiesta hasta la una de la mañana aquí no se puede hasta las diez de la noche tú no puedes quitarle el sueño a una persona que llega cansada de trabajar eso es solo una manera si yo me atravieso un semáforo en rojo puedo estrellar a alguien me puedo estrellar yo entonces respetar la ley es muy pero muy importante y en este momento el mundo se está dando cuenta que un expresidente está siendo llevado a la justicia porque incumplió normas que están contenidas en los códigos lo importante para que haya convivencia para que haya libertad y haya paz es que respetemos las normas y por supuesto en la casa las hagamos respetar cuando se genera una liberalidad donde no hay control pasa lo que pasa en los lugares donde no se tiene una norma de conducta así que todos estamos obligados a que haya una convivencia y los que así lo vemos y vemos los resultados yo creo que podemos ser buenos testigos de eso y la pregunta y el terminar con eso te lo quiero agradecer y te lo quiero resaltar te muestras un grado de muchísima conocimiento de lo que estamos hablando haces muy buenas preguntas y te felicito Cristi por lo que haces te deseo mucho de excelente programa vamos hasta adelante gracias Alberto halagado de tenerte acá y ya para cerrar quiero que seas tú que le hagas una invitación a todas las personas que nos acompañan a tu radio porque es importante que nos vamos contagiando de esta buena radio entonces hazle una invitación y no solamente a los grandes sino también a los chicos bueno pues tú me das la oportunidad de hablar de lo que más me encanta y es mi legado o el legado que hemos abrazado con amigos y voluntarios que creen en este proyecto a los cuales saludo desde el comienzo por supuesto la gente que nos ha abierto las puertas de las estaciones de radio y que son muchos no los vamos a citar porque quedarían muchos muchos por fuera pero todas esas personas que han dicho mira voy a apoyarte con dinero voy a apoyarte con tiempo voy a apoyarte con contactos muchísimas gracias por creer en la radio pública de Orlando que puede ser la radio pública de México o va a ser la radio pública de Chile o de España y todo cobijado por una radio pública internacional nos vamos a ir acostumbrando a conocer que es la RPI y demás y gracias a ese trabajo que venimos haciendo todos los días sin que exista todavía un reconocimiento económico pero estamos sembrando algo grande pues los invitamos a que nos sintonicen no solamente en la emisora que nos ha abierto las puertas como es la supermega247.com sino la RPO Radio que como tal se baja en las aplicaciones de Apple y de Android ahí se puede bajar la aplicación y se puede escuchar los problemas informativos en la mañana y el del sábado de los chicos pero también estamos en YouTube RPO Radio en Twitter RPO Radio no en Twitter es Radio RPO y en Facebook es RPO Radio y en todas las plataformas de medios como blogwinner.com que se enlacen con nosotros para reproducir los Shalom Estéreo y pues van a venir muchas más y créanme que dentro de muy poco vamos a tener nuestras propias estaciones físicas en cada localidad y la gente va a decir bueno tenemos muchas alternativas pero qué bueno que exista la radio pública del lugar donde esté Cristian qué maravilla muchas gracias Uriel ¿tú movientes de café? de café el mejor café el mejor café colombiano gracias por acompañarme por invitarme y de verdad que es un gusto la RPO es abierta para ti tus invitados toda la comunidad hispana que aquí en Orlando cada vez está creciendo mucho con personas talentosas en el teatro en el periodismo en el humor por supuesto en los emprendimientos económicos y de toda índole así que de verdad no me quiero me siento en casa gracias bienvenido siempre muchísimas gracias